¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo la carrera de SPA, la primera carrera del campeonato de Kemaos 4, Assetto Corsa. Un campeonato con estos coches monomarca BMW 235. Campeonato muy bien organizado, con muchas mejoras. Poco a poco en cada campeonato se van mejorando todo, se van poniendo reglamentos, se van mejorando las herramientas que vamos utilizando, la organización. La verdad es que este campeonato pinta muy muy bien. Y aquí os traigo la primera carrera. Decir que quiero intentar subir los resúmenes de todas las carreras con esta cámara on board. La carrera ha visto desde mi punto de vista con lo que me ha pasado, lo que no me ha pasado, cuán han sido mis sensaciones y cuán han sido mis momentos buenos y mis momentos malos. De todas formas, si no pasa nada, las carreras se van a les transmitir en directo por YouTube. Y supongo que os podré dejar el link cuando esté todo perfecto para que podáis seguiros en cámara ya de espectador, viendo más coches, viendo los accidentes y viendo unas cámaras más genéricas. De todos los coches de circuito de todos los coches y ver otros momentos. No solo enfocarse en mi on board y en mi carrera, sino ver la carrera de todos los pilotos porque al final pasan cosas más interesantes por ahí que puntualmente ver a un piloto puede ser un poco aburrido. Bueno, y sin más os dejo luego con la vuelta que estáis viendo, que es mi vuelta de clasificación. Clasificación que fue, yo creo que fue una vuelta medianamente buena. El problema es que tuve un fallo en la última chicane. Fallé en las dos últimas curvas. No mucho, un poquito, pero fue lo suficiente para en vez de puntual, yo creo que podría haber salido tercero. Salido de una quinta posición, que bueno, pues dos puestos la verdad es que se nota diferencia. Y más cuando arriba hay pilotos tan rápidos y tan punteros. Y más cuando arriba hay pilotos tan rápidos y tan punteros tan rápidos y tan punteros tan rápidos y tan punteros tan rápidos. Y más cuando arriba hay pilotos tan rápidos. Bueno, pues ya hemos dado nuestra vuelta de clasificación. Recordaros que es súper vuelta, o sea, la clasificación es a una vuelta. Lo cual quiere decir que tienes que ir todo lo rápido posible, pero no debes de cometer errores porque solo tienes un intento. Entonces te compromete un poco a no hacer tu mejor vuelta, pero intentar ir muy muy rápido. Ahí estamos quintos. La diferencia con el cuarto y el tercero era mínima, ya os digo, de no haber sido por ese fallo unas décimas, nos hubiesen hecho estar unos puestos más adelante. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, que es la primera carrera del campeonato. No precipitarnos mucho e intentar mantener la posición. Bueno, pues semáforo en rojo, muchos nervios, intentar no cometer ningún error en la salida y vamos allá. Salimos medianamente bien, tomamos precauciones en la primera curva. No lo hacemos lo suficientemente rápido, perdemos la posición con Kike Kujo. Piloto muy rápido, con lo cual nos iba a costar mucho mantener su presión detrás, o sea que tampoco es una gran pérdida. Hacemos los ruse. Sé que se puede hacer prácticamente a fondo, pero tomo precaución de no hacerla a fondo por el tema de la penalización. Porque te penaliza bastante, son 10 segundos si te pasas de la trazada. Seguimos la recta y vamos a probar la primera frenada gorda, por así decirlo, en este circuito. Aquí parece que Tony Caballero ha cometido el error de salirse de pista. Tiene una sacción de 10 segundos, debe soltar gas durante 10 segundos, lo cual se echa a la parte derecha del circuito. Ganamos una posición. Estoy muy apasionada. Música El Espíritu Santo El Espíritu Santo Bueno, después de la primera vuelta pasamos a la cuarta vuelta Cuarta vuelta que al principio de ella en esta chicane hay un pequeño toque entre Quique Cujo y Jorge Ferrer El cual nos beneficia a nosotros, ganamos una posición Yo estoy cuarto, tercero Sabao Sánchez, segundo Quique Cujo y primero Alexander Me encontraba bastante bien, cómodo con el ritmo Veo que estoy con los más rápidos, que tengo opciones incluso de podium si acaso cometen algún error y me puedo beneficiar Pero claro, para ello había que mantenerse ahí detrás, había que mantener el ritmo, las tres vueltas que quedaban Un ritmo muy alto, Jorge Ferrer debería de estar aquí, por lo que sería por un accidente, un fallo No estaba en estas posiciones Y bueno, si queríamos estar con los mejores teníamos que mantener un ritmo alto Y ver si podían fallar, se peleaban entre ellos y nos podíamos beneficiar de alguna forma No estaba en esta posición Bueno, la carrera iba muy bien, manteniendo un nivel alto con los más rápidos, presionando Teníamos un nivel bastante parecido Todo hubiese ido bastante bien, a no ser por el fallo que cometo en la siguiente vuelta, que ahora lo veréis Pues sí, desgraciadamente Chafé ese piano de la derecha, me puso hasta el lado izquierdo y me salté los límites de pista, como a muchos les pasó Y tenía que cumplir con esa sanción de 10 segundos sin pisar el acelerador Intento apartarme lo máximo posible para no entorpecer Me pasa Jorge Ferrer, que venía muy rápido Y rápidamente doy gas para intentar mantener la posición con Cristian Escañiz Que ya venía más rápido que yo Y sin dudarlo en esta frenada no iba a pensárselo, iba a lanzar en el coche Y sin dudarlo en esta frenada no iba a pensar Y sin dudarlo en esta frenada no iba a pensar Las penas por cometer este error y perder dos posiciones Pues bueno, había estudiado Cristian yendo detrás de él Sabía que yo podía ir un poquito más rápido que él No mucho, pero suficiente para adelantarlo Lo cual era bastante difícil en este circuito Y bueno, me tocaba haberlo estudiado Ver dónde podía ir más rápido que él Intentar adelantarlo Y entrando en la última vuelta Decidí que en cuanto tuviese alguna oportunidad Iba a lanzar el coche Iba a intentar adelantar, recuperar una posición Y bueno, intentar salvar los pueblos Y bueno, me tocaba ¡Suscríbete! 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 Desgraciadamente en la primera curva se pierde un poco el culo, se me va de la parte trasera, a intentar enderezarlo toco con Miguel López, desgraciadamente le doy un golpe que pierde totalmente el control del vehículo, le fastidio bastante la carrera, luego me disculpo con él, me sabe súper mal porque también me hubiese sentado muy muy mal, en fin, pierdo varias posiciones, voy más lento y nada, toca mantener los nervios otra vez, intentar hacer lo mejor posible y salvar un poquito los moldes. Ahí a la derecha veíamos a otro piloto sancionado que tiene que cumplir con 10 segundos sin pisar el acelerador, volvemos a adelantar a otro piloto, supongo que tendrá otra manualización y nos intentamos enganchar a este grupo delantero, habéis visto un accidente ahí, ahí pierde la parte del vehículo, la parte trasera y nos intentamos enganchar a la parte más rápida de esta parrilla, llevamos delante a Alex al ver que yo, no teniéndolo en cuenta, quería pelearlo todo con él, intentaba adelantarlo todo lo posible sin saber que era el piloto más rápido, había hecho la pole en la carrera anterior y bueno, al final nuestra pelea iba a ser más perjudicial para los dos, ir perdiendo el tiempo y separarnos de los primeros puestos, que beneficioso. Gracias por ver el video. Aquí vemos a Cristian apartándose, no sé qué tipo de problema tendría, bueno lo adelantamos, ganamos una posición más y de la primera vuelta pasamos a la quinta, aquí por fin nos adelanta Alex al ver, no tenía ningún sentido pelear con él, era más rápido y era perder el tiempo los dos prácticamente, Alex al ver a su vez adelanta a Rafa Segura, pasamos a la última vuelta donde íbamos a tener la pelea con Rafa Segura por esta quinta posición y nada, tocaba lo mismo que en la anterior carrera, mantener los nervios, no arriesgar demasiado, intentar recuperar una posición pero si no fuese imposible pues mantenerse con lo que habíamos conseguido hasta ahora. Gracias por ver el video. Bueno pues hasta aquí, aquí se ha acabado la carrera, hemos quedado cuartos, unas posiciones buenas, estamos contentos por las buenas posiciones que hemos conseguido, hemos acumulado unos puntos valiosos, descontentos porque hemos cometido fallos, podíamos haber estado un poquito más arriba, pero bueno toca seguir mejorando, preparándoos para la segunda ronda de este campeonato que vamos 4, que será en Monza, espero que os haya gustado el video, que os haya entretenido y nos vemos en Monza. Hasta luego.